Tenemos, como dijimos, visitas aquí en el piso de Picada de Noticias. Le damos la bienvenida aquí, nada más y nada menos que a Paola Bravo, Nicolás Villalba, dentro de lo que tiene que ver Unidad Ciudadana, donde Marcos Clery, estuvimos el viernes presentado allí en El Torito, donde María Cristina Gómez, también integrante, y ellos son la lista oficial de Cristina. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Picada. Un gusto, chicos. ¿Cómo están ustedes? Hola, Adrián. Hola a toda la audiencia. Muy bien, muy bien. Bueno, Nico, ¿vos cómo te preparás? ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, estamos contentos, entusiasmados, ya comenzando a mitad del camino de nuestra campaña, y como bien decías, nos vimos el viernes pasado en lo que fue la presentación de nuestra lista. Mucha gente, Paola. Me gustó, me gustó. Sí, la verdad que sí. Estábamos muy contentos, mucha convocatoria. Y bueno, como siempre decimos, nosotros, nuestra campaña no es la primera vez, pero siempre seguimos el mismo camino. Bueno, es el hecho de hablar cara a cara con toda la ciudadanía. Bueno, en las semanas previas, hemos recorrido los barrios, y también hemos invitado, y la gente ha accedido a ver esta propuesta. El hecho de, nos valoran el hecho de tener coherencia en lo que decimos y en lo que hacemos. Nosotros nunca especulamos con respecto a Cristina Fernández sí o Cristina Fernández no. Para nosotros siempre es Cristina. Y me parece que es un valor que en la política se está perdiendo. Me parece que la coherencia es algo que nosotros debemos exigir a todos los políticos y a todas las políticas. Pero me parece que es fundamental porque uno cuando habla con alguien tiene que saber con quién está hablando. Hoy la gente, cuando hablamos en la calle, te dice, pero vos no estabas con este. Y después, viste, una confusión muy grande. Entonces, bueno, yo creo que cualquiera de los dos, tanto Nicolás como quien les habla, podemos demostrar incluso con nuestro trabajo. Nico ha sido coordinador del SIC, entonces puede demostrar con su trabajo lo que siempre hizo, lo que dijimos. Y bueno, yo lo mismo digo, ya sea por mi paso en la Jefatura de Ancés, como también hoy en día como diputada provincial. Yo creo que es muy importante. Nico, también vos, desde muy joven, ¿no? Recuerdo cuando estaban ahí siempre presentes. Allí en calle Falucho, en su lugar de reunión, que tuvieron que trabajar mucho, estaba muy deteriorado, tuvieron que trabajar mucho. Dejarlo así y tomaron ese lugar allí, así la cámpora, ¿no? Y siempre lo he visto en muchísimas oportunidades con Marcos Clery. Marcos Clery fue un asiduo visitante de Venado Toto que muchas veces yo lo veía, pasaba a saludarlo, porque realmente se agarró como costumbre pasar por nuestra ciudad, Nico. Sí, en eso tenemos la alegría de que nuestro compañero y referente, hoy diputado nacional y precandidato a gobernador, nos ha acompañado en todo nuestro camino en Venado Toto. Yo me uní luego de la convocatoria que me hizo Paola a sumarme al grupo, a lo que estaba conformando acá en Venado. Recuerdo que era un estudiante de secundaria todavía. Terminé mis estudios en el Nacional 1 y finalizando quinto año, mediados de ese año, allá por 2012, 2011, estaba comenzando a participar en lo que era la participación política. Y desde ahí, conocerlo a Marcos, un compañero cercano, un dirigente que está en las primeras líneas de la dirigencia nacional, nos hace sentir, por lo menos a nosotros los y las jóvenes, tener a los compañeros cerca, ¿bien? Y tener esa tarea de consulta, esa tarea de duda, de discusión y de consenso para preparar lo que es nuestro proyecto en Venado Tuerto, que lo venimos resaltando y como bien mencionaba Paola, la coherencia en el transcurso del tiempo. Y cuando nos toca lugares de responsabilidad, llevarlos a cabo como lo que esa responsabilidad lleva. Y cuando no nos ha tocado estar en lugares de responsabilidad, desde la militancia, dando las respuestas y acercando soluciones a los vecinos y vecinas que están a nuestro alcance. Exacto. Paola, el otro día también hablamos con Marcos y nos decían que no le gustó para nada a él la gobernación por parte de Perotti. ¿Qué análisis hacen ustedes, Paola, dentro de la misma estructura partidaria, no? Sí, obvio. El análisis que nosotros hacemos es el mismo que siente la gente. Es esta tristeza, esta bronca de no haber podido cumplir con el mandato electoral. Me parece que eso es fundamental y nosotros lo dijimos, yo siendo parte también, o no siendo parte, sino siendo parte del peronismo. Sí. Bueno, muchas veces en la Cámara hemos tenido estas discusiones. Bueno, yo lo que he decidido es plantear lo que no estábamos de acuerdo. Hicimos un bloque aparte con otra compañera diputada que se llama Lealtad Kirchnerista. Entendíamos que el gobierno de Omar Perotti está en el lugar donde está, que pudimos recuperar la provincia gracias a todo el trabajo de todos los sectores del peronismo. Y después en lo que es el gobierno en sí, eso no se vio reflejado, simplemente se cerró con unos pocos, con unos pocos desde Rafaela. Y bueno, eso se notó, hay un desencanto por parte de lo que es el gobierno de Omar Perotti. Y bueno, lo que decía Marco es en esa línea. Obviamente que siempre rescatando que siempre conviene que sea un compañero y no uno de frente, pero aún así nosotros creemos que tenemos unas diferencias y que lo planteamos. Y bueno, eso es lo que justamente hace a las distintas propuestas que cada uno tiene. Y con respecto a Marco, que haciendo alusión más o menos a lo que vos decías, sí, no solamente es un compañero, un dirigente político cercano a la gente. Yo creo que todo dirigente político tiene que tener esa cercanía, no solamente para escuchar y saber con exactitud lo que quiere la ciudadanía, sino también para estar en contacto, para saber de primera mano y para que nosotros como militantes o como parte de un proyecto político sepamos que el dirigente no está allá arriba y se olvida de quienes repartimos los volantes, por ejemplo. Sino que está codo a codo y Venado Tuerto es un lugar con Venado Tuerto y también le puedo decir Gato Colorado que está al norte de la provincia que también Marco lo visita. O sea, visita la provincia, ya la recorrió tres veces de punta a punta y yo creo que es una persona que está preparada para gobernar la provincia de Santa Fe. Exactamente. Nico, también nos gustó la propuesta por parte que tiene Marcos Clery. Y ustedes como juventud y vos con la edad que tenés, realmente es acertada el objetivo que tiene Marcos Clery. Sí, sin dudas. Por eso nosotros visitamos a nuestros vecinos repartiendo este volantito que tiene nuestra propuesta electoral con los candidatos de un lado y las propuestas de Marcos y que nosotros nos comprometemos a desarrollar con Paola Bravo siendo intendenta con, en mi caso, perteneciendo al Consejo Deliberante en que no suceda lo que está sucediendo ahora. Contratos electorales que no se han cumplido, como bien señalaba Paola, a nivel nacional, a nivel provincial. Esta es nuestra cartita de compromiso con todos los vecinos y vecinas, en particular de Venado Tuerto y que están llegando todas las casas de Santa Fe para que después tengan la posibilidad de controlar nuestro trabajo y de saber que se cumple y no se cumple. ¿Por qué? El proceso electoral hace que los candidatos y candidatas hoy nos hagamos más visibles, ¿bien? Porque es el momento en el cual nosotros tenemos la posibilidad de contarle a la ciudadanía cuáles son nuestros planes de gobierno. Pero también escuchamos muchas veces, y desde la hipocresía, a candidatos hoy siendo funcionarios, plantear soluciones por ejemplo, en seguridad o cualquiera sea la materia, perteneciendo a esa cartera. Entonces, el vecino que escucha eso es, bueno, pero ¿por qué esperar ser intendente, concejal, gobernador, si perteneces a esa cartera hoy mismo? Entonces, debemos ser francos, debemos ser claros, no debemos hablar con palabritas lindas únicamente, sino ser concisos, coherentes, y eso lo marca una trayectoria. A nosotros nos van a encontrar siempre del mismo lado, con la conducción de Cristina, con Marcos Clery siendo candidato a gobernador y con Paola Bravo siendo candidata a intendente. Paola, ¿por qué decirle a la gente, hablarle a la gente, hablarle a la cámara que tenés al frente? ¿Por qué te tiene que elegir? Bueno, básicamente lo estuvimos diciendo, tengo dos tareas, en realidad, dos tareas. En una, obviamente que estamos en una interna, que eso hay que aclararlo también. Nosotros vamos a una interna, somos el único partido que tiene interna en la categoría de intendente. Básicamente, entre los dos candidatos con el cual compito, yo lo que puedo ofrecer es esto, es la coherencia, es hablarle de frente, es la honestidad y es un trabajo responsable. Nosotros tenemos cómo hacerlo y queremos hacerlo. Y por otro lado, como es una interna peronista, también tengo la tarea de reformular el peronismo, de regenerar otro peronismo en la ciudad. Me parece que es una tarea que, bueno, la voy a encarar con muchísimo amor, con muchísimo respeto, pero entendiendo que hay una nueva generación para empezar a reorganizar este peronismo. Esta generación es la nuestra, sin quitar, por supuesto, a todo compañero, a toda compañera que no pertenezca a esta generación, pero entre todos y todas, entendiendo que este es el momento. Me parece que es fundamental volver a armar el peronismo porque necesitamos darle una opción al benadense y que el peronismo vuelva a ser parte y vuelva a levantar esas tres banderas que tantos nos identifican. Me parece que eso es fundamental. Y después, obviamente, que yo trato de que la gente vea el compromiso, no solamente mío y de los compañeros y compañeras, sino que vean el trabajo. Nosotros podemos dar fe de lo que hacemos y de lo que decimos con el trabajo diario. Insisto, soy actualmente diputada provincial y pueden ver todo mi trabajo en las plataformas, no solamente de mías, en las redes sociales, sino que también lo pueden ver en la página de la Cámara de Diputados y Diputadas. Me parece que eso es interesante porque he trabajado, aún siendo minoría, he trabajado para que muchos proyectos de ley lleguen a ser leyes. Tengo muchísimos proyectos con media sanción. Una ley, una ley para toda la provincia de Santa Fe que tiene que ver con la enfermedad de endometriosis. Y bueno, un montón de proyectos que tuvieron media sanción que esperemos que el Senado prontamente le dé curso para tener una ley. Lo digo porque hay un trabajo. Hay un trabajo de parte mía, un trabajo de consenso con otros partidos políticos para llegar con un fin a tener una ley. Y digo, esto mismo lo planteo como candidata intendente de la ciudad. Un pavo, desde ya muchas gracias. Y Nico, para vos, porque la gente dice tienen que elegirme a mí por la juventud, por las ganas. ¿Por qué, Nico? Principalmente, como decía anteriormente, ser claros en los mensajes que cada uno tiene por trabajar. En mi caso, en particularmente, es el de legislar. ¿Bien? Entonces, desde la legislación de Venado Tuerto debemos ser claros en un montón de cuestiones que no están funcionando en ciudad. Uno de los mayores eslóganes que hoy el gobierno actual tiene en la ciudad es que los impuestos vuelven en obras. Pero al parecer, y es lo que nos comentan los vecinos y damos fe de esta cuestión, a los únicos que le vuelven los impuestos, son las obras hechas a impuestos, son a los vecinos del centro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hemos recorrido barrio Santa Rosa el día martes, hemos recorrido barrio Gutiérrez la semana pasada, hemos recorrido barrio Iturbide y continuamos lo haciendo el día de hoy, y la limpieza no se ve como debería ser, las luces no llegan a estos barrios. Entonces, eso a modo general y luego a modo interno, como comentaba Paola Bravo, debemos enfocarnos en esta situación para fortalecer al peronismo, para reconfigurarlo, y es a ese sector al cual le hablamos. Sin duda, una de las primeras medidas que nosotros, desde el Consejo Deliberante, queremos impulsar, es una diferencia tarifaria en verano tuerto. No puede ser que vecinos que tienen mucho, paguen lo mismo que el que no tiene nada o tiene poco. Entonces, nos parece justo esa redistribución dentro de la ciudad y nos comprometemos, y es lo que le explicamos a los vecinos a la hora de visitar. Y ni hablar de que, en el momento que nos toque asumir la banca, asumiremos generando nuestro propio bloque, porque entendemos que de consenso se trata, pero venimos a conformar un nuevo peronismo, y es el de Unidad Ciudadana, con nuestra lista a gobernador con Marco Clery, Paola Bravo, intendenta, Cristina Gómez, senadora, Rodenas, diputada, y en mi caso, Nicolás Villalba, concejal. Chicos, gracias por la visita, fue un placer. Y bueno, vaya tarea que Paola dijiste, ¿no? Restructurar el partido justicialista. Ojalá así sea. La pasen muy bien y que sea una elección limpia, por sobre todas las cosas, Paola, y para vos, Nicolás. Gracias por esta visita. El sol y el corazón. Sí, el sol y el corazón, exactamente. Gracias.